El tramo Hoy 22 de agosto la iglesia celebra a María Reina. Mucho se ha escrito referente a la Santísima Virgen y siempre se le ha reconocido como reina. La iglesia la proclama reina dos veces, reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los confesores, de las vírgenes, de los mártires, de todos los santos, del Santísimo Rosario, de la paz, concebida sin pecado original y llevada a los cielos. Este título mariano manifiesta la conexión que hay entre la realeza de María y su asunción a los cielos. La doctrina de la iglesia dice que si María subió en cuerpo y alma al cielo, fue para ser allí coronada por su Hijo Jesús como reina y señora de cielos y tierra. Desde hace mil años se reza y canta en toda la iglesia la invocación Salve Regina. Pío XII clausuró el año mariano universal el 11 de octubre de 1954, instituyendo la fiesta litúrgica de María Reina y publicando una carta encíclica Fulgit Corona sobre el tema. El concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium declaró que María fue asunta a la gloria celestial y ensalzada por el Señor como reina universal. María es llamada reina de misericordia, pues su labor es ejercer la compasión y alcanzar el perdón de Dios para los hombres. Pareciera que tiene el encargo de repartir los tesoros de la misericordia de Dios. María reina de misericordia, cuida siempre a tus hijos y llévalos al encuentro de tu Hijo, el Señor Jesús.